Hermanos Padres, cantar no es lo mío, pero en la juventud, hermanos, había momentos difíciles en mi vida que me ayudaba tanto, tanto a veces a, le daba gracias a Dios a veces por las cosas que estaban pasando. Eso me acercaba más a Dios, buscaba con más intensidad la presencia de Dios. Cuando había momentos que no quería asistir a la iglesia, es cuando miraba la necesidad de una búsqueda más íntima con Dios. Y recuerdo una reunión de jóvenes como en el 2004, no era el único que estaba pasando, una situación difícil. Y en esa noche, fuimos apoyándonos unos a otros. Y en plenata plática, salimos confortados en ese día, todos mis compañeros, mis hermanos, tanto mujeres y hombres. Hay que llegar a mi casa, que yo con otra mentalidad. Y el Señor me dio un canto, el cual, hermanos, quisiera compartir con ustedes. Y esto, hermanos, es para los jóvenes que están en ese tiempo, que no se den por vencidos, que no se rindan, que lo contrario. Hay muchas promesas que Dios tiene para ustedes. No se darán cuenta hasta que superen su prueba o su lucha. Esfuerces en todo momento. Doblen su ánimo, doblen sus fuerzas, como lo hizo aquel gran hombre, un joven, llamado Josué. Y aquí te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. Vas a tener muchas luchas, pero vas a tener mucha victoria. Y quisiera compartir con ustedes esa alabanza. Y yo le pido a mi hermano que me permita su guitarra. Para los músicos también nos vamos aступar a acompañar. y todos los sencillos estamos unidos en un mismo corazón cáliz de alambre nuestro salvador y aún las malas de su poder porque rompió la santadura de mi corazón rompió la santadura de mi corazón me dio valor rompió la santadura de mi corazón me dio valor rompió la santadura de mi corazón me dio valor son mensajeros de un gran rey y pronto se han huyado para matar el cielo no la muestra de matar y así poder tener la libertad rompió la santadura de mi corazón me dio valor rompió la santadura de mi corazón me dio valor rompió la santadura salvador arraba valor con Dios salvador Amén. 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 Amén.